Yo soy Fénix Ayueva y esto es Five Tracks. Fénix Ayueva y esto es Five Tracks. César Velázquez. Nadie sabe quién es César Velázquez. Vamos a ver si ponemos en los créditos César Velázquez. Cotur. Cotur. ¿Te acuerdas de esto? Claro. Tú estás por allí. La cámara llegará a un sitio cercano, ¿verdad? Ese es Cuarto Poder, donde está el MC Cotur. Este es un libro que aborda un poco lo que es el nacimiento y desarrollo del hip hop en Venezuela. Quizás se concentre mucho en Caracas, ¿correcto? Sí. Pero yo quiero la versión coturiana. Cotur, ¿cómo ves en la actualidad el hip hop venezolano? Un monstruo gigante que está creciendo y se va a comer al mundo entre poco el rap latino. Y en Venezuela, impresionado. De lunes a jueves, estoy toda una hora en las noches mediante el programa Rap Latino, escuchando gente, productores, MC, bailarines, grafiteros. Mi bailarín vive en Suiza. Ella no baila conmigo, pero vive en Suiza. El otro bailarineros de Spirit Angel, actualmente esta semana está en Rusia, en el Mundial de Breakdance. Rise 1200 nos representó en Londres, en el Mundial de Scratches. Los tres dueños hicieron una película, ¿entiendes? Así súper... O sea, aquí el rap está llegando a unos niveles que yo me quedo impresionado. Yo hace un par de años hice un tour por Latinoamérica. Duré tres meses recorriendo ocho países, haciendo un documental y un disco sobre los derechos humanos. Y me di cuenta que Venezuela es uno de los países de Latinoamérica que tiene menos tiempo. O sea, porque el hip hop en Brasil tiene 25 años. En Chile tiene 20. ¿Sabes? Depende de cuándo creció. En Venezuela es uno de los más jóvenes de Latinoamérica. Él puede tener 12 años. 15 años. Entre 12 y 15 años depende de... ¿Y hay algo que caracterice al hip hop venezolano? Los freestyle, la improvisación, los venezolanos. ¿Pero por qué? Porque tienen un estilo particular, tienen una habilidad especial, porque la letra tiene una construcción específica. A mí todo el mundo me pregunta, no, ¿qué país fue el más particular o el más duro? O que tú me preguntas, ¿Venezuela qué tiene en particular? Yo creo que cada país tiene su particularidad. Los chilenos tienen un swing bien que rapean, pero tienen como un cantadito, un swing. Los puertorriqueños son un poco más agresivo a la hora de cantar. Los venezolanos son lo que quieran ser. Aquí hay rap gangsta, aquí hay rap melódico, aquí hay rap romántico, aquí hay cultura. Aquí hay movimiento de cuatro elementos. Ya va, comenzaste un esquema que me gustó. Empezaste a hacer como estructura de tendencia. Amplíame eso. O sea, ¿cómo ves la movida hip hop en Venezuela? Esas tendencias, ¿cómo las ubicas? No, completa. Aquí la gente está haciendo lo que le da la gana con el rap. Y eso me gusta. La gente no, o sea, se acabaron los parámetros, se acabó el, no, es que mira, no, aquello, no, hermano. Tres, tres, tres nombres que tú dirías fundamentales que hay que tomar en cuenta ahorita en el país. Apache. Apache, anoten por allí, Apache. Cancerbero. Ese también. Pan de Sousa. Y de esos tres, ¿con cuál te quedarías tú y por qué? Como gusto personal. Apache. ¿Por qué el Apache? Apache lo he escuchado. Muy bueno. Soy fanático de Apache. Soy, me parece, uno de los mejores en sí. Comparto tarima con él desde hace 12 años, no es porque sea mi amigo, pero... Y en tu gira por Latinoamérica, ¿dónde estamos ubicados dentro de ese panorama gijopero en español? Somos nosotros. Somos nosotros, pero... Es una frase coloquial cuando dices que aquí está la cosa, somos nosotros. No, yo creo que en realidad no es un momento para decir qué país de Latinoamérica, dónde estamos, somos... No, no, creo que Latinoamérica. Para mí, yo desde que hice ese tour y llegué y hablé con Karim Mourdaneta a decirle que ya estaba listo para tener un programa toda la semana de rap latino, y no porque los conocí por internet, ni porque me mandaron las canciones por mi correo, sino porque les toqué la puerta así y les dije, yo soy Gotur de Venezuela, ¿qué es lo que estás haciendo tú aquí? Y ellos me explicaron que hay una realidad colectiva que está pasando. Y eso es verdad, y eso es verdad, porque me consta, yo le doy la vuelta también de vez en cuando a América Latina y donde llego a este señor lo conocen y le envían regalos y le envían discos y le envían todo. Tu proyecto, Gotur, Cuarto Poder, ¿qué están planificando? Porque conocemos bien a Cuarto Poder porque es un grupo de los proyectos, los colectivos de hip hop son los que más suenan posiblemente, son los que han logrado penetrar radio, son los que tienen presencia hasta en promociones y cuñas, o sea, han logrado como que penetrar diversos niveles de la sociedad. En ese sentido hablo de Cuarto Poder como un grupo conocido. ¿Qué es lo que viene de Cuarto Poder? Full Creo Yo Rap, la internacionalización, estamos trabajando fuerte con Thomas Cookman, con National Record. Los primeros días del año que viene vamos a regalar un mixtape a las redes sociales, estamos trabajando en nuestros audiovisuales, estamos promoviendo el talento emergente, estamos manejando nuestros proyectos en paralelo, estamos tratando de tener un compromiso social mucho más allá del compromiso artístico. Entonces fíjense, el hip hop venezolano está súper bien ubicado, se puede hablar de un movimiento integral en América Latina y la gente de Cuarto Poder está arrancando con su hip hop criollo. Todo eso vamos a llevarlo a música, vamos a escuchar ahora música. Muchos quisieron ser, pero no fueron. Hay muchos que intentaron, pero no pudieron. Otros creyeron que tan solo era cuestión del dinero, pero ignoraron el talento, el estilo y el esmero. Dedicación primero, segundo sé sincero y tercero. Si la ambición se apodera de ti, tu ganancia quedará en cero. Los que perdieron seguirán pensando que no vale la pena lo que están haciendo, pero ellos se rindieron. No prestaron atención y por eso no entendieron que con dedicación se conquista el mundo entero. Vieron para arriba y luego escupieron. Ahora sientan cómo se devuelve la respuesta de los que nos mintieron. Nos ignoraron y creyeron que nos vencieron. Sigan creyendo y seguirán cayendo. Sigan hablando y seguirán perdiendo los que fueron. No encontraron el camino y se perdieron. Los buscaron, pero no los consiguieron. Muchos quisieron ser, pero no fueron. Hay muchos que intentaron, pero no pudieron. Fracasaron y se rindieron. Los exitosos se dedicaron, se lo propusieron y lo consiguieron. Coture MC, cuarto poder, liricalmente, guerreros enteros. Y a la libertad de expresión. Yo, de cualquier manera, donde quieras, donde estés, nos debería averiguar tanto el curado como el juez. Aunque en el mar de la justicia el tiburón se coma, seguiré pescando la verdad donde quiera que estés. Ves como tú, que quieres lo mismo que yo. Y está presente un mundo libre y justo para toda la gente. El pueblo exige que pronto se entiendan. El pueblo exige que pronto se entiendan.